Música Que tal amigos, buenas las tengan y mejor las pasen Regresamos con un video de Car Mechanic Simulator Y en esta ocasión vamos a ver el otro integrante del DLC de Jeep que no habíamos visto Como ven tenemos nuestras 3 Jeeps que ya hemos visto en el canal Que hemos restaurado Como ven una chulada de Jeeps Tenemos obviamente la Jeep Willys Militar, la Jeep Willys de Civiles La Wrangler que es como su hijita Y de este lado tenemos a la Jeep Grand Cherokee SRT Es una SRT normal entre comillas No es obviamente una Trackhawk o algo así Pero sea como sea es una muy potente SUV Que en esta ocasión vamos a Pues no restaurar pero si dejar en su mejor forma Entonces de hecho como ven este motor es único de esta camioneta Es el V8392 Gemi Una chulada de motor V8 americano Y entonces como les digo vamos a ponerla a punto esta camioneta No le vamos a hacer prácticamente ninguna modificación Porque me gusta la camioneta como está Solo vamos a reparar todas las piezas que necesiten reparación Y pues dejarla al 100 Bueno antes de pasar a el área del motor Creo que no nos había tocado ver en el canal Un transaje de 4x4 Entonces como ven De la caja de transmisión Obviamente sale el eje de transmisión a las ruedas traseras Pero además tiene una caja de transferencia Que hace que la potencia también vaya a las ruedas delanteras Como ven aquí hay un diferencial Que hace que las ruedas delanteras también tengan tracción Y atrás obviamente también tiene su diferencial Para las ruedas traseras Una pequeña nota al pie Para que vean más o menos como Como funciona un sistema de 4x4 Y ahora si vamos a empezar a desarmar No le vamos a empezar a desarmar No le vamos a empezar a desarmar Antes de seguir con el video Me gustaría decirles que si les está gustando Les agradecería que me dieran una suscripción al canal O un like Para que vean más de las cosas que hago Y además quiero comentarles aquí Un detalle de este motor que no sabía Y es que es Twin Plug O no sé cómo lo llame Chrysler Pero el caso es que tiene dos bujías por cilindro Raro, no sabía No tenía ni idea de esto Pero pues aquí está, miren Dos bujías en cada uno de los cilindros Detalle curioso ¡Suscríbete! 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 Listo, tenemos nuestro motor y como pueden ver, tiene algunas cosillas que dejamos usadas, pero es porque no son, no influyen tanto en el rendimiento, fueron que las bujías, poleas y ese tipo de cosas que no influyen mucho y lo único que le pusimos de alto rendimiento fue pistones, los pistones que si no quise dejarlos usados porque ya no estaban tan bien, entonces como pueden ver prácticamente está rehecho nuestro motorcito, además quería que se viera así un poco como usadito porque es una camioneta a la que le vamos a dar hasta para llevar, entonces pues se tenía que ver que se usa, no es todavía una camioneta que la queramos de colección, sino para divertirnos y entonces por eso digamos que escatime un poco en los gastos. Vamos a seguir armando, miren por ejemplo aquí si voy a comprarle un filtro de aire, porque pues no es muy caro y nos puede ayudar un poquito al rendimiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir armando y ahorita nos vemos para la personalización de esta camionetita. Y bien, está prácticamente lista nuestra camioneta, aparte de la carrocería que nos falta obviamente, como ven, las llantas las dejé igual, me gustan las llantas, bueno los rines de fábrica, y nada más nos falta instalar el escape, que si le vamos a poner unas piezas nuevas y además de alto rendimiento, como aquí los catalizadores, o convertidor catalítico, como le gusten llamar, estos silenciadores, para que no nos silencie tanto, y este tubo de escape, nuevo, y las salidas de escape, obviamente, también se las vamos a poner de alto rendimiento, vean que bonito, ahí está, entonces, ahora sí está lista nuestra camionetilla, como pueden ver, muchas piezas nuevas, y las que no, pues en realidad, creo que no afectan tanto, en la suspensión sí fue donde prácticamente no gasté nada, pero todos los, como pueden ver, todos los brazos y demás, pues están arreglados, están nuevos, entonces, esperemos que, funcione bien, vamos a ver, que nos dice el dinamómetro, 469 a vencer, por favor, un poquito más, un poquito más, que bien suena, 488, me parece muy bien, para no haber metido piezas de alto rendimiento en todo el motor, madre mía, que bonito, vamos a llevarla ahora a nuestra área de pintura, en donde, instalaremos, todas las piezas de carrocería, vamos a ver, a ver, por ejemplo, por ejemplo, los faros y eso, híjole, igual y si los compramos nuevos, porque están como muy gastaditos, y déjenme ver las ventanas también, vamos a comprar eso, sí, bueno, ahorita vamos a instalar la carrocería, retrovisor, sirve que pintamos, estoy pensando, me gustaría negra, pero las gran Cherokee negras, pues, son muy de, de guardaespaldas, entonces, no quiero, que se vea como de guardaespaldas, entonces, creo que un, un color rojo, como caramelo, también le vendría muy bien, ahí está, miren, la dejamos así, sin faros y nada, para que no se nos vayan a pintar, a ver, tiene algún, ah, miren, tiene diseños, ah, le podemos cambiar la parrilla, uh, la parrilla negra se ve muy bien, este detallito de la parrilla negra, me encantó, me encantó, ya se ve más deportiva nada más con eso, ahora, el color, les digo que quiero un rojito así, como, este tal vez, ahí está, y no lo queremos metalizar, lo queremos tal vez, camale, no, eh, perla, andale, andale, no me acaba de convencer el tono del rojo, hay un poquito más, con más luminosidad, luminosidad, sí, la vamos a pintar, pumba, vamos a verla, ay, Dios, qué bonito se ve, a ver, es que me vea el detalle de la, de la parrilla, cómo me he agachado aquí, así, sí, 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 qué bonito, uf, vamos a llevarla al área de, de entrega, digamos, y a ponerle, sus nuevas, eh, nuevos faritos y demás, ahí van, qué bonita, uf, se ve mejor en esta luz, madre mía, qué chulada, y, está lista nuestra, gran Cherokee, vean, qué preciosidad, la verdad, me encantó el color que, escogimos, y los faritos, y el toque de la parrilla, la verdad, es que, le da mucha más presencia, se ve más deportiva, uf, qué bonito, lo único que nos queda, obviamente, es, poner un volante, jajaja, ah, qué güey, eh, si es que lo quité, porque, el que tenía ya estaba gastadito, y obviamente, pues, no se puede, de verdad, así no se puede, vamos a buscar aquí, Cherokee, volante jeep, volante jeep, ahí está, y, vamos a poner, no, qué hice, vamos a ponerlo, aquí, no, ay, ya no sé lo que hago, aquí le vamos a poner, montar, volantito jeep, aquí, vámonos, y ahora sí, el momento, ay, vean qué bonito interior, todo, con su navegación, ahí, madre mía, qué bonito suena, ahí está, vean nomás, en su ambiente natural, la pista de carreras, vamos a ver, uf, uf, qué potencia, caray, vean nomás, y con esa, tracción, 4x4, acelera, rapidísimo, uf, uf, uy, casi, casi la chocamos, en la primera curva, eso sí, balancea un montón, eh, digo, se entiende por qué, uy, es una camioneta de, que serán como, dos y media toneladas, si es, si es pesadísima, uf, ya le entrenamos, ah, pero qué bonito suena, eh, estoy ansioso, uy, que añadan, unas características, a, al juego, que, según esto, se va a poder, armar, un motor aparte, o sea, sin tener que, eh, digamos, que esté, unido, o, sí, unido a un coche, o sea, puedes armar un motor aparte, y después metérselo a un coche, entonces, cuando eso pase, lo que vamos a hacer con esta camioneta en específico, es que le vamos a meter, un V8 super cargado, y vamos a tener una, bueno, si es que nos dejan, ¿verdad? Yo estoy haciendo planes, pero bueno, si nos dejan, vamos a tener una gran Cherokee Trackhawk, claro que sí, uff, oh, oh, como revoluciona, qué barbaridad, madre mía, bueno, epa, vamos a dejar, el video por aquí, si les gustó, como siempre, les agradecería, que me dieran, un like, una suscripción al canal, o, que lo compartan con sus amigos, muchas gracias por verme, y nos vemos, en la próxima, adiós.